Ahora, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo en concreto y por qué estamos aquí el día de hoy? Porque, miren, desde hace un año que CONAPRED junto con la Secretaría de Salud trabajaron en esta administración un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica para la comunidad de la diversidad sexual. Ese es un documento ya aprobado, que es propio de la Secretaría de Salud y que se ha difundido al personal médico y de enfermería. Entonces, derivado de ese protocolo que tiene la Secretaría de Salud, que construimos en conjunto con varias instituciones, el día de hoy lo que hemos hecho es hacer una guía, un resumen muy sencillo y muy breve, como una especie de protocolo más chiquito, donde se establecen cuáles son las medidas más importantes y más básicas que cualquier personal médico y de enfermería que está ahorita atendiendo en los hospitales pueda brindar a esta comunidad de la diversidad sexual atención sin discriminación. Básicamente, la guía se concentra en estos puntos, digamos, cómo dar trato incluyente, cómo preguntar sobre la orientación sexual si es necesario y cómo hacerlo. En el caso de las personas trans, registrar desde el inicio el nombre y el género con el que las personas trans se identifican, y eso durante toda la atención para dirigirse a ella o a él de esa forma, muy importante, y facilitar en la medida de lo posible que personas de confianza puedan acompañar la toma de decisiones, es decir, las parejas del mismo sexo o la familia social de estas personas. Entonces, esto es producto, digamos, de lo que también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, el subsecretario Alejandro Encinas, nos ha indicado a toda la administración pública federal que toda la atención que tenemos que llevar a cabo tiene que estar basada en los mejores estándares internacionales. Entonces, esta guía, que la hemos trabajado con el doctor Hugo López-Gatell, con el doctor Cortés, pues ya va a estar en la página de internet de la Secretaría de Salud para que pueda ser difundida entre la comunidad y también entre el personal médico y de enfermería.